Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos. La negociación para la serie biográfica de Hugo Sánchez está muy avanzada, pero falta solo una firma, y es precisamente la del futbolista Hugo Sánchez. Dicha firma, la necesitan a la brevedad posible, ya que quieren estrenar en octubre. Y este será un documental sobre la vida del futbolista mexicano que más veces ha sido campeón de gol en España. Además, ganó un botín de oro por ser el mejor en Europa, inventó la uguiña y, en suma, el más grande futbolista en la historia de México. Este documental se distribuirá por Netflix, aunque también esperan que sea exhibido en cine y en algunas otras plataformas de streaming. Ahora ya solo queda esperar a que se cierren las negociaciones y se confirma una fecha de estreno para esta serie biográfica de Hugo Sánchez. En otra nota les cuento que quien también está a punto de estrenar una serie biográfica, un documental sobre su vida, es la cantante Katy Perry. Veamos más detalles. El documental Katy Perry, Part of Me, que muestra la historia de la carrera profesional de la cantante y el difícil camino que recorrió para convertirse en una gran estrella, se estrena el día de hoy, primero de mayo, a las 6 de la tarde por el canal Films & Arts. De acuerdo con un comunicado, es un recorrido que abarca testimonios de la cantante sobre su niñez religiosa, su lucha para construir una carrera exitosa y el detrás de la gira California Dreams, en la que enfrenta, entre otros problemas, su divorcio con el actor Russell Brand. Con la producción de Cudford y Jane Lipsy, la película fue publicada en 2012 como parte de un trabajo autobiográfico de Katy Perry y desde entonces ha recibido el reconocimiento de sus millones de seguidores en todo el mundo. Katy Perry mantiene una carrera musical llena de éxito y entre sus canciones más conocidas se encuentran Firework, Hot and Cold, California Girls, Part of Me y Roar. Actualmente, la cantante promociona su gira Witness, con la que visitará la Ciudad de México el próximo 5 de mayo, el 5 de junio la Arena Monterrey y terminando en Guadalajara el 5 de noviembre. Y bueno, este documental va a narrar todo lo que pasó la cantante desde que inició su carrera hasta convertirse en lo que es el día de hoy. Hasta aquí con la información de los espectáculos. Yo les doy el día de mañana con más datos. Recuerden seguir este y más información en nuestro portal y redes sociales como soy915fm. Hasta la próxima. Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos.